Parte de la comunidad se acercó hasta aquí para dar apoyo a la familia Entreado y para decirnos, Dora, tu versión y tu opinión de esta gente. Mari Mari Kumpuche, yo soy de la comunidad Pachilandeado, somos la familia que estamos acompañándolo al hijo de Lonco. A mí me daría una vergüenza que Manina, Tí, Dorenzo, Tino, toda esa gente, los Vera, todo eso, que le pegaron a mi marido, andan metido con Manina, a mí me daría vergüenza. Y esas no son familias, así como porque en la radio yo escuché que dijeron las familias y ahí no hay nada, ni una de las familias que son familias. Las familias somos nosotros que estamos acá, que somos yo, la Manuela, la Ester, René, la Orlanda, todo eso somos familias, pero todos los otros no son familias. Y mi marido, que mi marido, gracias a Dios, que lo agradezco a ustedes, que tampoco mejor, gracias a Dios, está bien ya. A mí me daría vergüenza lo que está haciendo Manina, nosotros lo enteramos todo, hicieron negocio de dónde estamos nosotros, ahora quieren hacer los mismos como lo hicieron al hijo de Lonco, lo quieren hacer a nosotros, pero yo lo voy a pedir. Esa gente, esa gente se va a tener que ir dentro de la comunidad, porque nosotros lo vamos a poner firme, vamos a meter toda la familia y le vamos a decir, usted se tiene que ir a Catino y donde se tiene que ir. Porque una vergüenza lo que está pasando dentro de la comunidad, usted va a la calle y te pregunta, ¿qué pasó? Yo qué respuesta le voy a dar a la gente, sabiendo que hace años que vivió Lonco ahí, el hijo de Lonco, resulta que agarra, lo saca, le rompe en el vidrio, le pega, hacen lo que ellos quieren, a los chicos le dejan afuera, durmiendo, no sé dónde estarán durmiendo los peñas acá. A mí me daría una vergüenza lo que está pasando dentro de la comunidad. Ayer ni termina, ojalá que Dios lo acompañe a Lonco, todo lo que está pasando. A mí me daría vergüenza, a mí me da pena al hijo de Lonco, lo que le hicieron al hijo de Lonco. A mí me quedaría una lágrima, porque Lonco todavía estará mirando arriba, como dijo Lonco una vez cuando nosotros estábamos, dijo, acordate, jovita, es lo que va a pasar. Y fue así como dijo Lonco, Lonco lo está mirando de arriba. Pero Manina, una vergüenza, Manina, una vergüenza, Manina, te lo voy a decir, si yo tengo que decirlo en la cara, te lo voy a decir. Una vergüenza, cuando estuvimos en la reunión en la escuelita, usted misma me dijo, yo voy a ir a tu casa, pero quiero que vayan, pero que no vayan con su patota encima que tiene, porque yo, gracias a Dios, no lo voy a tener miedo. Si a mí me tienen que hacer algo, me lo van a hacer, porque yo soy bien mapuche y me escorre la sangre como mapuche que somos, porque nosotros fuimos que luchamos con Ester, con Hugo, con René, con mi cuñada, con todos los niños luchamos ahí, y nosotros tenemos todo derecho de luchar y salir adelante con toda esta gente que tenemos. Y que le apoyen toda la gente de acá de la villa, que le apoyen al hijo de Lonco, porque el hijo de Lonco tiene todo derecho de vivir en su casa y que lo dejen en paz. Eso es lo que quiero. Y que esa gente se vaya y se retiren de ese lugar donde está viviendo el hijo de Lonco. Lo único que digo es eso. Y otra cosa más, que la manosaron a mi cuñada, que le iban a ir a quemar la casa, que le iban a ir a hacer un montón de cosas a mi cuñada. Pero ellos no se dan cuenta que mi cuñada tiene chiquitos, tiene nenes chiquitos. Está la Omi, está la Chofi, está la Brisa. Que se fijen en la cabeza lo que están haciendo esa gente. Y yo lo único que pido, yo estoy muy abroncada, de ganas llorar, pero sé que no voy a llorar porque sé que Lonco me está dando fuerza. Y corremos las años que somos mapuches. No somos ni un vendedor así como hicieron ellos, que ellos vendieron toda la tierra. Y quieren seguir vendiendo. Y Manina tiene mejante camioneta, ¿por qué? Por la gente de la comunidad. Pero yo lo que voy a pedir, que la hagan, que esta gente, que lo dejen en paz y que entren en su casa tranquilo. Eso es lo que le pido a los peñes de acá, que tenga fuerza el hijo de Lonco, porque nosotros no lo vamos a dejar solo el hijo de Lonco. Pero yo sé que el hijo de Lonco está mal, pero no está solo acá. Todos acompañamos nosotros. Lo vamos a acompañar hasta donde podemos llegar. Yo sé que como yo le dije al hijo de Lonco, la traía cuando fue a mi casa, no afloje, le digo yo. Siga luchando, así como luchamos nosotros, que siga luchando. Porque nosotros con Esther la han cagado a palos los milicos, la han pegado, la han hecho un montón de cosas y seguimos estando luchando. Entonces ellos lo que tienen que hacer es eso. Luchar, pelear y estar ahí. No que le vamos a dejar el lugar a ellos. No lo tienen que dejar el lugar a ellos, porque son vergüenza de mierda. Porque yo recién lo vi ahí. A mí me daría vergüenza la manina de lo que está haciendo. Y dice, ah, y se hace la santa que no sabe nada. Igual que Tino y Lorenzo, igual que Nacho. Y Nacho no sé por qué, para qué se empresta, para eso se empresta. Pero no agradece todo lo que le ayudó el Sandro. Le ayudó a limpiar el terreno, le ayudó a limpiar todo. Con él se le están pagando ahora al Sandro, pero al Sandro no lo voy a dejar atrás yo. Él es mi marido. El día que le vayan a tocar al Sandro, el día que le vayan a tocar a mi cuñada, no saben con quién se están metiendo todavía. No se sabe con quién se van a meter. Porque así como le hicieron a mi marido, hay uno solo Dios de arriba que está mirando. Pero yo lo único que le pido a la gente de acá, que nosotros le vamos a acompañar, que nosotros tenemos fuerza para luchar y yo voy a seguir peleando por ellos. Pero aunque me quede así como ando diciendo, lo vamos a sacar, no minga que lo van a sacar. Porque nosotros tenemos papel, la tenemos todos los años que nosotros luchamos ahí. Y Doña Manina le daría vergüenza a esa camioneta nueva que van a traer, no es de la municipalidad, es de la comunidad. Vendieron un poquito de tierra y ahora quieren ir a vender, ahí estamos nosotros. Pero yo no voy a dejar esa cosa. Gracias.